¿A qué vienen estas caras? Os prometo que no he perdido ningún paquete. Déjate de mierdas Bruno. Sabemos que eres tú el que ha estado pasando información a Quintero. ¿Qué? Estáis de coña, ¿no? Que yo con Quintero no tengo absolutamente nada que ver. Esto es una broma, ¿no? Quintero, no sé qué narices quieres, pero no quiero saber absolutamente nada más de ti, ¿estamos? El trato era que yo te daba información de la mensajería, tú pagabas mi doble con Celso y se acabó. No quiero ni un mensaje, ni una llamada, ni saber nada más de ti. ¿De dónde has sacado esto? Hasta aquí las preguntas las hacemos nosotras. ¿Estamos de acuerdo en que eres un traidor que nos ha vendido? No, no, no estamos de acuerdo, Eva. No, eso es un mensaje que me envió Quintero y yo no sabía ni de qué estaba hablando. Y le contesté lo primero que se me vino a la cabeza. Bruno, a estas alturas ya es mejor que digas la verdad. ¿Pero qué es la verdad, Morena? Coño, que sois familia, que yo no os traicionaría nunca. Qué hago tan bien, la taza de verdad. Eva, no, Eva, tres segundos tienes para hablar. Eva, escúchame un segundo, ese no era el trato, ¿vale? Sí, sí lo era, no está colaborando. Vale, vale. ¿Puedes guardar un segundo esa pistola porque no la vas a utilizar, por favor? Ya. Me gustaría que no hubiese terminado con bronca y reprochándonos el uno al otro. Sí, hubiera sido genial, pero es lo que has conseguido mintiéndome todo este tiempo. Y traicionándome, también. Ya. Bueno, pues me da pena, Bea. Me da pena porque si de algo me he dado cuenta es que... que eres lo último que quería perder. Pues tienes una forma de mostrarlo como... como rara. Sí, he hecho cosas que no debía hacer. Y lo siento. Lo siento mucho. Y entiendo que no sientas lo mismo que yo porque me lo he ganado a pulso. ¿Te puedo hacer una pregunta? Después de todo lo que he hecho, ¿por qué has decidido salvarme? ¿Por qué? Pues... Porque no soy ninguna asesina. Y no quiero que mi hermana lo sea, tampoco. Vale. Bueno. ¿Sabes lo que pasa? Que hacer tratos con gente que no tiene palabra no es buena idea. Bea, te lo pido, por favor. Te lo pido, por favor. Te juro que no me vuelves a ver en la vida. Sí, sí. Sí, yo también te lo juro. Que no es nada personal, Bruno. Es... Por necesidad. Más me duele a mí. Pero... En este negocio hay que hacerse respetar. Te lo suplico. Te lo suplico, por favor. Te lo suplico, por favor. ¿Qué hago? ¿Dejo que mis hombres vean lo fácil que es traicionarme? ¿Te dejo marchar? Eva, yo no quería traicionarte en ningún momento. Quintero me tenía cogido por los huevos, ¿vale? Y luego todo el tema de Hariri. ¿Tú crees que Hariri va a seguir haciendo negocios con una señora que no sabe llevar su casa? Ya te digo yo que no. Eva, Eva, por favor. Piensa en Bea. Bea no te lo va a perdonar en la vida, por favor. Te lo pido. Bea no se enterará jamás. Eva. ¿En serio que dejaste marchar de rositas al tal Bruno S? Esa es la versión oficial. Para Bea al menos. Y tiene que seguir siéndolo. O sea, que lo eliminaste. Personalmente. Es la primera vez que matas a alguien con tus propias manos, ¿no? Ajá. Bueno, había que mandar un mensaje al equipo y lo hice. La traición tiene un precio. ¿Lo hiciste bien? Mira, que me acompañes bien, pero que hagas guardia allí no lo veo, ¿eh? No, claro. Si pasa cualquier cosa y me encuentran allí, podrían acusarte de encubrimiento. Montaré guardia abajo en la puerta, ¿vale? ¿Y que vas a dormir en el coche? No, pretendo estar toda la noche despierto. No digas tonterías, Abel, por favor. No digas tonterías. La docente manda saludos. ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Abel! 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 ¡Abel, aguanta, aguanta! Por favor, aguanta. Lo siento, Eva, te he fallado. ¡No me has fallado! ¡No! ¡Shh! Estoy perdiendo reflejos. ¡Que no! Aguanta, mírame, mírame, mírame. Cuídate mucho, para cariño. Puedo mostrarme débil ante él, ¿no te das cuenta? Por favor, lo mejor que puedes hacer es hacerme caso e irte a esa casa en Altea. ¿Sí? Hanna, mírame. ¿Lo vas a hacer? Dime que sí, por favor. Júrame que cuando lo encuentres, antes de matarlo le dirás que también está pagando por lo que me hizo a mí. Claro que sí, claro. Quiero que sepa que yo he estado metida en todo esto. Que sí, Hanna, que sí. Te lo juro. Así lo haré. ¿Vale? Bueno, pues voy a casa a hacer las maletas y... Y... Tú ya me mandas el billete al móvil. Sí, sí, sí. No te preocupes, te lo enviaré al móvil. De todas formas, ahora antes de salir te doy la carpeta donde estaba todo. El billete, toda la documentación necesaria, el dinero metálico, el teléfono, todo. ¿Vale? Pero antes de irte, quiero decirte algo. Esta puede ser la última vez que nos veamos. Fernando, qué tontería. No, Hanna, no es ninguna tontería. Puede pasar cualquier cosa. Y si en algún caso me pasase algo, yo... Yo quiero pedirte que... Que por favor te mantengas todo lo alejada que puedas de Madrid. Olvídate de toda la mierda que has vivido aquí, ¿vale? Porque tú eres una gran mujer. Y mereces ser libre. Por encima de todas las cosas, Hanna, prométemelo. Mereces ser feliz. No voy a dejar que me encuentre. No sé. Una última cosa. Si pasan más de dos días y no tienes ninguna noticia mía, aléjate de Madrid. Y no vuelvas, por lo menos en dos o tres años. ¿Seguro que te vas unos días, Hanna? Porque me da la sensación de que te estás despidiendo para siempre. No, no. Simplemente necesito reflexionar un poco y aclarar las ideas. Pero lo que sí que tengo claro es que me importa si quería que lo supieras. ¿Te molesta que te diga esto? No, 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 no. Claro que no. Es que... Como te quedas callada, no sé qué. Ya. Bueno, es que no... No sé qué decir. No te preocupes, lo entiendo. Oye, ¿y cuando vuelvas me llamarás? Claro. Bueno, si quieres antes, también, ¿eh? Perdona. Es de comisaría, tengo que... Tengo que pillarlo. Sí, sí, claro. Sí, yo me tengo que ir ya. Así que... Vale. ¿Hablamos? Sí. Dime. Voy para allá. Voy para allá. No, no, no. No, hombre, por favor. Inspector Arteaga. Ella es la oficial Rosales. No son pacientes, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Me temo que no hemos venido a consulta. Doctor Torres, hemos venido a detenerle. Si es tan amable de quitarse la bata, por favor. ¿Perdón? ¿A detenerme? ¿De qué se me acusa? Le ruego que colabore. ¿Estamos? ¿Qué crees? ¿No estoy colaborando o qué? Solo quiero saber por qué se me va a detener. ¿De qué se me acusa? Conozco mis derechos. Se le acusa de cometer un delito contra la salud pública. Venta fraudulenta por internet de medicamentos adulterados. ¿Qué? ¿Qué dice? Antonio Torres, queda usted detenido por un delito contra la salud pública. Tiene derecho a guardar silencio, a no declararse culpable, a no declarar contra sí mismo y a solicitar asistencia letrada. Disculpe, aquí tiene que haber alguna confusión. Oiga, se está equivocando de persona. Le aseguro que es usted exactamente la persona que estábamos buscando. Pero no se preocupe, ya tendremos tiempo de aclararlo todo en comisario. Sí, sí, ya lo aclararemos. Ya verá cómo se dará cuenta que está usted totalmente confundido. ¿Qué pasa? ¿Por qué han detenido a Antonio? No tengo por qué darle ninguna explicación. Agente, este es un caso que pertenece a la comisaría de Gijón. El comisario Bremont ya ha sido informado. Nos ha autorizado para utilizar todas las instalaciones, incluidos los calabuzos. Mire, no me cuente nada si no quiere, pero que sepa que ha detenido al marido de la inspectora jefe Miralles. Bueno, ¿qué te ha dicho tu abogado? Pues nada, que no declare, que no diga nada. Pues me parece bien. Hazle caso, ¿eh? Tú no digas nada, te diga lo que te diga, no entres al trapo. Que no vaya a ser que al final quiera denunciarte por desacato o algo así. Claro. Antonio, ¿sabes que yo te sacaría de aquí inmediatamente si pudiera? No te preocupes, hombre. No pasa nada por dormir aquí una noche. Me estaba cansando del hotel. Necesitaba un cambio de aires, eso está claro. Desde luego tienes un humor. Me río por no llorar. Oye, me bajo un sillón y me quedo aquí a pasar la noche. No pasamos la noche en casa, ¿vamos a pasarla aquí? No, déjalo. Mira, voy a comer esto que me ha mandado María y si no hay ningún borracho por ahí que me despierte con sus gritos, voy a dormir como un bendito. Oye, ¿y si me subo a la parra, cojo algo para mí y cenamos juntos aquí? Cógelo. Huele salgado, para hablar de trabajo, claro. No hagas esto, Antonio, por favor. No ha estado bien, ¿no? Perdón. Ay, mira. Es Olga. ¿Qué hacemos? ¿Le decimos lo que ha pasado? No le cuentes nada, por favor. Bastante disgustos le hemos dado ya. ¿Y qué hago si me pregunta por ti? Le miento. ¿Qué dice? Pues, bueno, pues que qué tal estoy yo y que qué tal las cosas contigo. Pues dile que todo sigue igual y no des detalles. Ella a mí no me va a llamar. He hablado con ella hasta mañana. Ya, pero es que ocultarle una cosa así no me parece bien. Yo creo que deberíamos decírselo. No, por favor, no, por favor. Que no quiero que sufra por mí. Si se lo dice, seguro que coge el primer avión que sale y se viene para aquí. Bueno, ¿y qué? Que no quiero que venga. No quiero que me vea así. Bastante complicado es todo ya, ¿no te parece? Pero, vamos a ver. Pero nada, pero nada. Por favor, anda por mí. Anda. Vale. Como quieras. Luego la contesto. Y vete a casa. No sé si a estas horas no vamos a solucionar nada, ¿no? Ya hablamos mañana. Como quieras. Pero escúchame, si necesitas cualquier cosa le dices a Miguel que me llame inmediatamente, ¿vale? No. Miguel, por favor. ¡Gracias por ver el video!